Dinámicas e iniciativas empiezan por un propósito y ese propósito pues generalmente está dentro de sus preocupaciones y necesidades. Es así que en el tema de Lean Agriculture siempre que estemos interesados o preocupados por mejorar la calidad de nuestros productos, por entregar a tiempo, por estemos preocupados por los altos costos que tiene producir alimentos, capacidad de producción, inversiones en espacio, en equipo, en flujo de caja, también en la satisfacción de nuestros clientes, de nuestro personal, reducción de riesgos, en temas de comunicación. Hay un problema fuerte también en temas de comunicación y después se darán cuenta que muchas de las herramientas que se utilizan aquí son precisamente para mejorar la comunicación, el desarrollo sostenible y el desarrollo de una cultura de mejora. Si es que algunas de sus preocupaciones están dentro de esa lista, entonces creo que puede ser para ustedes interesante. Además, existen muchos retos dentro de la industria agrícola, por ejemplo, el cambio climático, las sequías, las inundaciones, las olas de calor, las lluvias irregulares, que eso genera mucha variación en la posibilidad de nuestros cultivos. También escasez de recursos, agotamiento de recursos como agua, energía, suelo fértil, plagas y enfermedades que pueden devastar los cultivos. El otro tema es la seguridad alimentaria y nutrición. Aunque el mundo ahora es capaz de producir los alimentos que necesitamos, desgraciadamente esos no están repartidos equitativamente. Además, un buen porcentaje de los alimentos se desperdician en el trayecto, o sea, ni siquiera alcanzan a llegar a nuestras casas. Entonces, ahí hay mucho desperdicio también. Bueno, hay otro tema que es la adopción de tecnología, ya que si vemos que los avances están haciendo cambios significativos y nos ofrecen oportunidades para mejorar nuestra productividad, no necesariamente esa adopción de tecnología está siendo a una velocidad adecuada. Así que también tenemos retos en el acceso a mercados y al comercio, en un desbalance que generalmente va en el sentido que a veces producimos lo que no se necesita o se produce más de lo que se necesita, por lo tanto, a veces ni siquiera tiene sentido hacer las cosechas. Por otro lado, el desarrollo rural y la pobreza. Muchas comunidades agrícolas, especialmente en países de desarrollo, viven en pobreza. Y finalmente, otro gran reto son las políticas, la gobernanza. Así que se necesitan diseñar mejores políticas agrícolas y estructuras de gobernanza. Eso, entre muchos otros retos, yo diría que aquí ustedes, en cada una de sus organizaciones, tendrán diferentes tipos de retos, dependiendo a lo que se dediquen, dependiendo del tipo de cultivo que hagan, etcétera. Y también encontramos, como ustedes, líderes inspirados y listos para emprender y hacer cambios audaces. Hacer cambios que en poco tiempo podamos ver cambios significativos. Se están cuestionando por qué y cómo de sus procesos. Y están dispuestos a aprender y dedicar tiempo a repensar cómo será la agricultura del futuro y, sobre todo, en esta década donde va a haber más cambios que en toda la historia de la humanidad. Y vemos que hay paradigmas convencionales. Dice, oye, pues los negocios agrícolas no son empresas de automóviles, no es Toyota, no hacemos computadoras. Entonces, estamos dedicados a producir los alimentos del mundo. Entonces, ¿por qué tendríamos que ser eficientes si no hacemos automóviles? Y la verdad es que lo que estamos viendo en el paradigma de Lean Agriculture es un paradigma alternativo. Al contrario, con mayor razón debemos aplicar conceptos Lean para mejorar procesos agrícolas, eliminando desperdicios y agilizar procesos. Eso es indispensable. No es ni siquiera opcional, ya que debido a los retos que tenemos, tenemos que hacer frente a dichos retos. Entonces, bueno, aquí hay una oportunidad muy grande debido a que son muchas las empresas de manufactura que están aplicando estos métodos, pero muy pocas las que lo están haciendo en otras industrias, como es la industria agrícola o en los servicios, que es donde yo creo que tenemos más oportunidades en diferentes industrias, más allá de la manufactura. Bien, quiero presentarles ahora cuáles son los enemigos a vencer. Y esto, detrás de esta diapositiva, básicamente es todo lo que veremos en este tipo de metodologías, filosofías y herramientas. Entonces, si hablamos de productividad, tenemos que ser capaces de medirla y además conocer cuáles son los enemigos de la productividad. Bueno, se dice que todo lo que hacemos son procesos, procesos de cualquier tipo. En este caso estamos hablando de procesos desde la semilla, trasplantar, regar, cosechar, empacar, enviar, cobrar. Todo proceso tiene entradas y además genera salidas, que son sus resultados en temas de calidad, de velocidad, de costo, de satisfacción. Entonces, aquí la productividad es una relación entre lo que recibimos o el resultado y lo que tenemos que invertir. Y a partir de ahí, pues hay una gran oportunidad en diferentes procesos de soporte, como son compras, almacenes, contabilidad, recursos humanos, mantenimiento, etc. Bueno, entonces, ¿cuáles son los enemigos de la productividad? El primero y el más importante de todos se llama sobrecarga. Ahí se refiere a trabajos pesados, difíciles, sucios, peligrosos, estresantes, riesgosos, etc. Ese es el primero y el más importante. Ese es un primer enemigo. Segundo, es la variación. Siempre que tengamos variaciones en tiempos de cosecha, en la calidad del producto, variación en los costos, variación en el conocimiento aplicado y en la experiencia, en el funcionamiento del equipo, a veces funciona, a veces no. Variación en los métodos de trabajo. Entonces, nuestro segundo enemigo es la variación. Tenemos que encontrar el impacto total de la variación. Así también, pues, las fuentes que lo generan. Y tercero, pues, son los desperdicios. Tenemos 10 tipos de desperdicios. Actividades que no agregan valor, exceso o necesidad de personal, errores, movimiento de personas, esperas, búsquedas, transporte, energía, mucho desperdicio de energía, talento sin acción, contaminación. Esos son los enemigos a vencer. Y entonces, a partir de aquí, nuestro camino inicia buscando mejores formas de trabajar. Bueno, ¿cuáles son esas formas? ¿O cómo aumento la productividad? Bueno, hay dos caminos. Está el enfoque cuantitativo. Es decir, para mejorar nuestra productividad, tenemos que contratar más personas, más máquinas, más inversión. Y en la mayoría de los casos, eso no se puede. Hacer inviable el negocio. Tenemos el enfoque cualitativo, que podría ser trabajar más duro o simplificar. Eliminar desperdicios y simplificar. Ese es el enfoque que vamos a utilizar aquí. Eliminar desperdicios y simplificar nuestros procesos. Entonces, realmente, el producto del InsigSigma es el producto de la evolución de los sistemas de calidad que empezaron desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Principios de lo que es el sistema de calidad total, donde se desarrollan los ciclos de calidad total. Los círculos que dan como resultado el TQM, Total Quality Management, la gestión total de la calidad, en los años 50 y 60. Más adelante, en los años 70, es donde se da a conocer el sistema de producción Toyota, en la segunda vez de que estuvo a punto de quebrar la compañía. Y se dieron cuenta que se salvó esta compañía gracias a la implementación de estos modelos de calidad y productividad. Más adelante, un equipo de maestros del MIT visitan Toyota y generan lo que ahora conocemos como Lean Manufacturing. Eso lo escriben en un libro que se llama La Máquina que Cambió el Mundo. Y eso es lo que más adelante se empieza a hablar como el sistema de calidad mundial, World Class Manufacturing. Como ven, se sigue hablando de manufactura. Más adelante, llegan iniciativas como el mantenimiento productivo total, la teoría de las restricciones de Ligoldra en los 80s y Six Sigma a finales de los 80s. Eso es ahora lo que llamaríamos excelencia operacional, o Lean Six Sigma en las operaciones. Pero esto no solamente aplica en las operaciones, esto también aplica en todas las demás funciones, porque son procesos, en recursos humanos, en logística, en compras, en ventas, en marketing. Eso es ahora lo que le llamamos Lean Six Sigma Company. Es decir, excelencia organizacional, más que operacional. Es decir, todas las áreas de la compañía tienen oportunidades y deben de trabajar como un equipo, como un sistema. Y bueno, en el 2020 no solo inicia el COVID, la pandemia, sino también inicia la cuarta revolución industrial. Y es ahí en donde estamos ahora, en donde estamos haciendo un cambio significativo, adoptando tecnología. Y eso es a lo que llamamos ahora Lean Agriculture 4.0. Es en donde estamos. Por eso les digo que va a haber más cambios en esta década que en toda la historia de la humanidad. Y la pregunta será si ustedes son los desarrolladores del cambio o son espectadores. Bueno, la Industria 4.0 es un proyecto que se presenta en Alemania por un equipo de maestros. Se lo presentan a la doctora Merkel. Anteriormente era la... ¿Me pueden ayudar a cerrar su micrófono, por favor? ¿Se mete el sonido? Juan Orozco, si puedes cerrar tu micrófono, por favor, Juan. Gracias. Gracias. Bueno, entonces, la Industria 4.0 se compone de 10 elementos, que son robots, simulación, integración de sistemas, internet de las cosas, ciberseguridad, computación en la nube, manufactura aditiva, realidad aumentada, big data e inteligencia artificial. Y eso se está integrando a todos nuestros procesos. Solo tenemos que tener cuidado de no automatizar el caos. Es decir, ir avanzando en la mejora continua con cosas simples y rediseño de procesos y posteriormente llegar a la automatización. ¿En dónde aplica Lean Six Sigma? Básicamente en todas las industrias. Estas son las industrias que hemos tenido la oportunidad de servir. Alimentos, bebidas, electrónica, metalurgia, servicios. Es donde creemos que hay muchas oportunidades. Automotriz, agricultura, en el gobierno también, aeropuertos, aeronáutica, farmacéutica, bancos, etc. Podrán ver ahí todo. Hasta en la salud, Lean Healthcare está salvando vidas. Construcción, Lean Construction, cosméticos, plásticos, etc. Entonces, básicamente está en todas las industrias. Solo que el ciclo de adopción cambia dependiendo de la industria. Por ejemplo, en donde más ha avanzado es en servicios médicos. Inclusive más allá que la manufactura. Bueno, básicamente podríamos decir que Lean Agriculture es velocidad con calidad. O calidad con velocidad. Es una filosofía de trabajo que utiliza herramientas. Y esas herramientas nos van a ayudar de alguna manera a desarrollar hábitos. Para mejorar nuestros procesos. Para mejorar el uso de nuestros recursos y de nuestro tiempo. Y tener resultados en las organizaciones agrícolas. Entonces, esa es una parte muy importante. La cultura. Es el cómo desarrollamos hábitos. Hábitos buenos que influyen en el comportamiento de las personas. Número dos, métodos y herramientas. Que son las que aprendemos dentro de las certificaciones del INSIG SIGMA. Y finalmente, liderazgo. Liderazgo, pues son las habilidades que ustedes tienen para guiar a sus equipos de trabajo. E influir positivamente en ese cambio significativo. Y si en algún momento quieres comentar algo, César, con todo confianza. Sí, Luis. Sí, sí. Gracias. Bueno, miren cómo van a cambiar las organizaciones en el futuro. Una compañía tradicional, ¿cómo se ve contra una compañía Lean? Una compañía ágil. En términos de estrategia, las compañías tradicionales desarrollan programas de negocios o planes de negocio muy complejos orientados a implementarse sus planes. Que, por cierto, tardan mucho en desarrollarlos y no generalmente tienen resultados. La compañía del futuro lo que hace es desarrollar modelos de negocios guiados por hipótesis. Lo cual significa que no tenemos miedo para fallar. Ahora, en términos de nuevos productos o servicios, pues lo que vemos en la empresa tradicional es desarrollan sus servicios o sus productos para cumplir presupuestos y desarrollar sus estrategias. Y no los lanzan, sino hasta que los tienen listos. Acá no. Desarrollan clientes con productos de alto valor. No solamente se enfocan en el producto, sino la compañía ágil desarrolla clientes. Y esos productos tienen alto valor. En términos de proyectos, la compañía tradicional desarrolla muchos proyectos. De hecho, tienen proyectitis. De todo quieren hacer proyectos. Y los hacen en cascada, desarrollan cada fase y no se dan cuenta si esos proyectos tuvieron impacto, sino hasta que terminan los proyectos. En cambio, la compañía ágil desarrolla pocos proyectos. Utiliza la metodología Scrum. Y continuamente hace un poco de todo para desarrollar productos mínimos viables. Es decir, el resultado de los proyectos. Y con ello aprender si van por el camino adecuado o si no tiene sentido desarrollar ese proyecto. Es decir, si vamos a fallar, lo vamos a hacer rápido y barato. Y si vamos a tener éxito, también lo vamos a hacer muy bien. En términos de organización, la organización tradicional está diseñada por departamentos. Cada departamento tiene una función. Las personas contratadas se contratan por la experiencia y están principalmente orientados a quedar bien con el jefe. Mientras que la organización del futuro son equipos multidisciplinarios orientados al cliente. Es decir, el cliente es nuestro jefe y están contratados para aprender. En términos de métricos y reportes, vemos que la compañía tradicional, pues, mide, para empezar, mide muchas cosas. Tiene demasiados indicadores. Y evalúa personas o departamentos, no el resultado de sus procesos. En cambio, la compañía ágil, pues, desarrolla métricos para evaluar equipos de alto valor. Y, sobre todo, el ritmo de su compañía para generar resultados en relación al valor otorgado a los clientes y a los colaboradores. En términos de falla, la empresa tradicional, pues, evita la falla a toda costa. Y, entonces, la falla es la excepción. ¿Cómo corrigen la falla? Despidiendo personal. La compañía ágil, en cambio, pues, saben que están esperando la falla. La falla va a suceder y lo van a resolver con aprendizaje continuo para superar esas fallas. En otras palabras, están dispuestos a fallar con el objetivo de aprender continuamente. Y, además, la compañía, en términos de velocidad, la compañía tradicional, se mueve lento. Se mueve lento y opera con datos completos que, por cierto, nadie tiene. En cambio, la compañía ágil se mueve rápido. Están orientados. Ellos operan con información relevante. No completa ni precisa. Sino relevante. No sé si pueda complementar, perdón, Luis, aquí algunas cosas que me ha tocado. Perdón, voy a abrir aquí la... Algunas cosas, como comentaba, que me ha tocado vivir cuando he estado implementando proyectos. Generalmente, en la agricultura, pues, no hay una estrategia definida. Su estrategia está basada en tratar de cumplir sus ciclos desde la siembra o la plantación, la cosecha, la cosecha, el empaque, la comercialización, tratar de cumplir con esas etapas, porque si es que no sale la fruta o la verdura o lo que produzcan en esas etapas, pues, se les va quedando, se va rezagando y eso les causa mucha merma, lo que, pues, generalmente le llaman fruta de proceso o producto de proceso, que, pues, tienen que comercializarlo como algo de segunda. Entonces, no hay realmente una estrategia definida. En cuanto a los métricos, tampoco, generalmente no miden nada. Generalmente, sus mediciones están dadas por la cantidad de producto que van consiguiendo día a día o por tratar de cumplir con las labores culturales que le dicen que son todas las labores que tienen que hacer previo a la cosecha para que la planta pueda crecer correctamente. Realmente no, 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 no se mide, no se mide mucho o nada, digamos. No hay una estrategia, como digo, definida. Y, pues, más están basados en lo que habíamos visto en una diapositiva anterior, en la cantidad, ¿no? Piensan que mientras más personal tengan va a ser mucho mejor porque, pues, generalmente sus operaciones están dadas por la mano de obra, están regidas por la mano de obra. La mano de obra es lo que prepondera en la, en la, este, en los procesos de estas organizaciones. Y, pues, este, no sé si, si se dará en todo el mundo, pero por lo menos aquí en México últimamente, pues, estamos careciendo de mano de obra. Las empresas están prácticamente perdiendo mucho producto y algunas, yo me he enterado hace menos de un mes que han habido cinco empresas importantes que han bajado la cortina porque no tienen cómo sostener sus operaciones dado que, este, es muy complicado conseguir la, la mano de obra. Y la mano de obra, pues, es cara porque tienen que traerla de otros lugares, darle transporte, comida, este, incluso vivienda para que, para poder mantenerlos. Entonces, pues, es muy importante empezar a aplicar este tipo de metodología porque lo que pretendemos es obtener mayor capacidad, pero a través de decisiones que tengan estrategias y mediciones muy bien estructuradas, ¿no? Es lo que quería comentar, Luis. Excelente. Muchísimas gracias, César. Bueno, entonces, la conclusión es que ya no son los grandes los que se comen a los, a los pequeños, o a los chicos, son los rápidos los que se comen a los lentos. Entonces, estamos hablando ya de un tema de velocidad del cambio, un tema de toma de decisiones importantes en donde, en esta década, como digo, va a haber un cambio significativo en la, en la forma en la que opera y trabaja el mundo. Bueno, toda organización, pues, primero se desarrolla, se diseña sus productos, lo que va a vender, se diseña su estructura, se diseña sus procesos, y se define cómo se miden. Ese es cuando inician las organizaciones. Después, pues, implementan sus procesos y empiezan a trabajar. No todas, como dice César, miden su desempeño, muy pocas lo miden, pero si lo hicieran, bueno, o con lo que, con lo que miden, digamos que empiezan su ciclo de desarrollo. Esos ciclos de desarrollo generalmente se caracterizan por resolver muchos problemas. Es cuando tenemos, escuchamos mucho la palabra acciones correctivas. Es decir, tenemos que resolver problemas continuamente, y eso le llamamos ciclo de adaptación. Las empresas están, una vez que se diseñaron y funcionan, están resolviendo muchos problemas. La pregunta aquí es, ¿cómo resuelven problemas, o qué tipo de metodología tienen para resolver problemas? Bueno, después pasan a una fase confiable. En esta fase, ya no solamente resuelven problemas, sino también están haciendo rediseño de sus procesos a través de ciclos de mejora. Es a lo que llamamos mejora continua o mejora discontinua. A la mejora continua también le llamamos Kaizen. A la mejora discontinua le llamamos también innovación. Bien, después la compañía competente no solamente hace estos dos tipos de ciclos, sino también incorpora las mejores herramientas y las mejores prácticas, que básicamente eso es la cajita Lean Six Sigma. La caja de herramientas requiere alrededor de 84 herramientas que se integran de acuerdo al problema para resolver o mejorar o innovar continuamente. Es por eso que se desarrollan los diferentes niveles de certificación. Por ejemplo, la certificación White Bell y Yellow Bell nos sirven para resolver problemas en esos ciclos de adopción. Y de Yellow Bell hasta Master Black Bell, para ciclos de mejora e innovación. Bueno, entonces, esto es una iniciativa que va de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Eso significa que todos nuestros líderes se certifican como líderes ágiles. Es decir, se equipan con una caja de 10 herramientas para líderes, pero también todo nuestro personal se equipa con herramientas básicas, que estas son solución de problemas, también orden y limpieza, gestión visual y estandarización. Entonces, como ven, esto no es una iniciativa de uno u otro lado. Es una iniciativa que funciona porque está centrada en la persona y también en los procesos, que en su conjunto se enfocan en resultados. El siguiente nivel de certificación es el Yellow Bell. Es una certificación secuencial en la cual se recomienda que entre el 30 y 50% de su personal sean Yellow Bells. Ellos mejoran velocidad y calidad en proyectos de alto impacto, como les voy a mostrar un poquito más adelante un caso. Alrededor del 10 a 20% de las personas en una organización se certifican como Green Bells. Es el siguiente nivel. Que básicamente ellos se equipan con herramientas para transformar datos en información valiosa, con herramientas estadísticas. El siguiente nivel son los Black Bells. Que después del Green Bell, estas personas generalmente se entrenan y se dedican 100% a la mejora. Debería ser entre 1 y 3% de personal de su compañía. Personas dedicadas a la mejora. Y es bueno tener al menos un Master Black Bell por cada organización. Ese puede ser el director general, el dueño, o una persona que pasó de Black Bell a Master Black Bell. Lo interesante de esto es que el conocimiento se comparte. Es decir, cada Master Black Bell debería entrenar a 10 Black Bells cada año. Cada Black, a 10 Green. Cada Green, a 10 Yellow. Cada 10 Yellow, a 10 personas en la organización y a 10 líderes. Entonces, es un entrenamiento exponencial que se comparte. Es decir, ahora lo que queremos no son nada más líderes jefes, sino líderes maestros. Y bueno, obviamente la... Disculpen. La cantidad de proyectos que desarrollan White Bells y Yellow Bells es muy grande. Eso es lo que le llamamos la fruta del piso. Hay muchas oportunidades que pueden desarrollar con herramientas simples que tienen un cierto nivel de impacto. En la medida que vamos avanzando, los Green Bells y los Black Bells hacen menos proyectos, pero con más impacto. Así como también los líderes y los Master Black Bells hacen menos proyectos, pero con todavía mucho más impacto. Como ven, es una certificación que llega acumulada a 160 horas, acumulada, que es el equivalente a 5 materias de la universidad. De hecho, en muchas universidades del mundo ya se dan nuestros entrenamientos y eso nos da mucho gusto porque ya salen los muchachos entrenados y certificados como Black Bells o Master Black Bells. Esta es la cajita de herramientas que sigue una metodología. Primero definimos, después medimos, después analizamos, mejoramos y controlamos. Tenemos herramientas para líderes, herramientas para todos, herramientas para líderes de equipos, Green Bells, Black Bells. El Black Bell es un entrenamiento que incorpora herramientas avanzadas de calidad, herramientas avanzadas de productividad, Industria 4.0 y el Master Black Bell incorpora adicionalmente gestión estratégica e innovación. Entonces, básicamente lo que buscamos es también desarrollar habilidades. No solamente es el entrenamiento relacionado sobre estas herramientas, sino desarrollar habilidades para solucionar problemas, para desarrollar el pensamiento crítico, la creatividad, la gestión del personal, la coordinación con otras personas, inteligencia emocional, toma de decisiones, orientación al servicio, negociación y flexibilidad cognitiva. Estas son las 10 habilidades que el Foro Económico Mundial presenta para esta década. Y bueno, obviamente lo más importante, más allá del conocimiento y la habilidad, es la actitud de las personas. Bien, Lean Agriculture, pues es una filosofía que como su nombre lo dice, es amor al conocimiento. Eso significa filosofía. Que empieza y nunca termina y está basado en las herramientas de la metodología Lean Six Sigma. Si ustedes gustan, les podemos enviar la presentación para que vean con detalle la caja de herramientas que les acabo de mostrar. Y su principal objetivo es mejorar la calidad y la velocidad de sus procesos agrícolas. Cualquiera que esto sea, si es agrícola, cuestión de agricultura protegida o agricultura de cielo abierto, o si están solamente enfocados al empaque o a la venta, etcétera. Y en la parte del Black Bell, pues también vemos cómo funcionará la industria 4.0 relacionada a la agricultura. Ahí veremos drones que mapean humedad, temperatura, miden variaciones, inclusive los mismos drones van y pueden ayudarnos a reparar zonas afectadas, etcétera. Los agribots que muestran, fertilizan y cosechan. Los tractores inteligentes que por medio del GPS optimizan las rutas, buscando una reducción al menos del 10% en el combustible. Vamos a ver internet de las cosas integradas a las vacas, en donde pueden monitorear su salud, su bienestar, envían textos para alertar infecciones, cambios de temperatura, etcétera. Y una gran cantidad de datos se están concentrando en las granjas. Actualmente estamos haciendo proyectos en Estados Unidos, en Hawái, en México, en Europa, en Sudamérica, en donde se están empezando a integrar algunos de estos elementos de Industria 4.0. Bueno, nosotros sugerimos que no hagan cambios significativos y quieran cambiar todo desde el principio. Primero, les sugerimos prepárense. Es la fase de preparación en donde vamos a invertir alrededor de 4 a 5 semanas para hacer un diagnóstico, hacer el entrenamiento de líderes y un entrenamiento inicial de White Bells para un equipo guía. Además, en esa fase de preparación sugerimos hacer un mapa de valor para identificar todo el flujo desde el cliente, cómo se generan las ventas, cómo se hace la planificación de recursos, cómo se compra los materiales, cómo los recibimos, cómo recibimos los materiales y vamos a ver todo el flujo de principio a fin hasta la cosecha y venta del producto. Entonces, es ahí donde les recomendamos hacerlo primero en una fase piloto. no traten de hacer cambios significativos en todos lados y al mismo tiempo y solo si esta fase es exitosa van a pasar a la fase de despliegue. Para hacer esa transformación pues tenemos un tema de gestión del cambio ya que pues muchas personas dicen que quieren pero realmente hay mucha resistencia al cambio, es decir, miedo a lo desconocido y para hacer esa transformación vamos a utilizar herramientas de líderes y herramientas tácticas, estratégicas y tácticas. Entonces, ¿qué esperamos en esta primera fase? Preparación, pues un diagnóstico, el entrenamiento, un value stream map y hacer el kickoff. En la fase piloto lo que esperamos es utilizar al menos dos herramientas de líderes, al menos utilizar herramientas básicas que es el white belt y algunas herramientas del yellow belt que en el caso que les voy a mostrar son cuatro, cuatro herramientas y el entregable más importante de la fase piloto pues es número uno, resultados. Si tenemos resultados es muy probable que podamos tener líderes comprometidos y tres, un equipo entrenado. Esos son, digamos, los tres entregables de esa fase piloto. Entonces, a veces me preguntan ¿y por qué fallan estas iniciativas? Primero que todo porque primero que todo porque los líderes no se comprometen. Esa es la primera causa de falla. Número dos es porque no tenemos resultados y número tres porque no se aplicaron correctamente las herramientas. Entonces, eso es lo que tiene como objetivo la fase piloto y si tiene éxito, como dije, entonces y solo entonces pasen a la fase de despliegue en donde vamos a integrar procesos de contabilidad, de ventas, de marketing, de compras, de logística, etcétera. Es decir, a donde se mueva la restricción, ahí tenemos que desarrollarlo. Y ahí es en donde vamos caminando hacia los siguientes niveles de certificación. Perdón, Luis, no sé si puede comentar algo ahí. Claro, claro que sí. Miren, aquí hay un tema muy interesante. En la etapa de preparación, como comentamos ahí, está la capacitación de las personas, sobre todo, pues la capacitación del personal operativo. Pero en la agricultura hay, como les comento, algo muy particular. Se contrata a las personas de acuerdo a la temporalidad, o sea, generalmente hay más personas, más trabajadores en la etapa de cosecha. Es ahí donde, pues yo he visto empresas que necesitan ochocientas mil personas para poder realizar o poder salir adelante en esta etapa. Entonces, esa preparación tiene que hacerse de manera constante, porque, pues estas personas son itinerantes, o sea, llegan, trabajan durante la temporada, termina la temporada que dura alrededor de cinco o seis meses de repente, y se van a otro rancho, a otro lugar a desempeñar otras labores o probablemente las mismas. Y al siguiente año, a la siguiente temporada, pues generalmente regresa entre el treinta y el cuarenta por ciento de los que estuvieron el año anterior. Entonces, hay mucha rotación, pero es por el mismo giro del industrio, o sea, no es que las empresas los despidan, sino que, pues, sí se vuelve incosteable mantener durante todo el año a ochocientas mil personas. Entonces, tienen que entrar en una etapa de preparación constante. El problema es que no existe un desarrollo de talento, o sea, no hay, no hay, este, no hay una estructura para capacitar al personal. O sea, la gente llega y así como llega, pues, las mandan a trabajar y entonces entran en un periodo de aprendizaje, ¿no? y empiezan poco a poco, ¿no? Hasta que agarran velocidad y luego, pues, otra vez decae porque también decae la cantidad de producto que tienen que realizar, ¿no? Entonces, creo que ahí es importante resaltar que necesitamos tener un sistema de desarrollo de talento muy estructurado, muy fuerte, para que cada vez que lleguen las personas se les prepare rápidamente y los podamos mandar al campo y, pues, que sean productivos desde el primer día de trabajo. ¿Ok? Bueno, gracias Luis. Excelente, excelente comentario, gracias César. Bien, déjenme mostrarles un caso, este es un caso muy interesante en San Marcos, muy cerquita de aquí de San Diego y Los Ángeles, donde, pues, necesitamos un poquito, aquí en este caso tenían capacidad de más o de menos, aquí teníamos un problema de que el cliente no recibía lo que necesitaba o a veces se tenía demasiado producto, lo cual generaba muchos largos tiempos de espera, clientes insatisfechos, errores frecuentes, demandas, etcétera, y también altos niveles de cuentas por cobrar por la insatisfacción de los clientes. Entonces, bueno, aquí son más de, bueno, esto era en el 2015, ahorita ya se convirtió en la empresa más grande de plantas ornamentales de Estados Unidos. En ese momento estábamos hablando de 1.200 acres de producción, 3 millones de pies cuadrados de invernadero, una variedad diversa de cactus y suplentas, más de 2.000 SKUs diferentes, operan 60 horas a la semana con 10 horas por turno, procesan más de 19 millones de plantas en el año, y eso era cuando era en el segundo lugar en Estados Unidos, ahora es el número uno. Empleaban 169 empleados de mano de obra directa y en la temporada alta 318 y requieren entre el 10 y el 18% de horas extras durante la temporada alta y eso requiere más de 3.700 carros para transportar los materiales de materias primas e inventarios en lo que es inventario en proceso. Entonces, primero que todo, se hace la preparación, se hace un diagnóstico inicial, el entrenamiento, el Hoshinkan Ring y un box score para entender cuáles son los indicadores, pocos indicadores, pero de alto impacto. Entonces, bueno, este es un ejemplo de un Hoshinkan Ring. El objetivo no es ver el detalle, sino que en una sola página cabe el plan estratégico donde tenemos las directrices, las estrategias y los proyectos más importantes. también se hizo una oficina de valor para que los líderes de diferentes áreas en lugar de estar en departamentos separados, ahora estén en un solo lugar donde puedan hacer conversaciones de frente, puedan resolver problemas continuamente y revisar su box score, que este es un ejemplo de un box score, como ven, tiene pocos indicadores, una compañía a veces tiene demasiados indicadores, aquí en el área amarilla son indicadores de productividad y calidad, en la verde es capacidad y demanda, siempre estamos buscando eliminar o reducir ese desbalance entre capacidad y demanda, y tres, financiero, ganamos o perdemos, esos son los box score y esos box score se revisan generalmente una vez a la semana por este equipo de valor, que son los líderes de esta compañía, con esto, pues obviamente buscamos aumentar la probabilidad de tomar mejores decisiones, es decir, velocidad y calidad en la toma de decisiones, y en lugar de tener 12 oportunidades al año, pues ahora son 52 oportunidades, el piloto se desarrolló en un periodo de 26 semanas, aquí trabajamos varios compañeros de LSCI en Estados Unidos, esto yo, y en la primera fase pusimos solamente herramientas básicas, esto es lo que aprenden en el White Belt, la primera parte del piloto fueron herramientas básicas, y después se ejecutaron eventos de mejora, de hecho las herramientas básicas nos sirvieron para ejecutar los eventos de mejora, entonces herramientas básicas son orden y limpieza, aplicado en almacenes, en oficinas, invernaderos, cuarto de riego, equipos informáticos, en la casa, etcétera, entonces orden y limpieza nos sirve para varias cosas, primero desarrollar un ambiente limpio y agradable de trabajo, segundo, es un tema de seguridad, nos ayuda a eliminar muchos riesgos, tercero, pues es un tema de productividad que nos permite encontrar cualquier cosa en menos de 30 segundos, y además esto establece la base para empezar cualquier mejora, entonces orden y limpieza. El segundo fue César, pues no miden, en general no medimos, y si tenemos mediciones solamente lo hacemos a nivel de la compañía, en cambio acá lo que tenemos es gestión visual, son tableros de información en donde tenemos la producción que vamos a tener en este invernadero, en qué etapa está, todos los días se hace una reunión alrededor de ese tablero para saber qué actividades se van a realizar, qué actividades se realizaron en el día anterior y si hay algún problema, son reuniones de cinco minutos y lo que nos ayuda el sistema de gestión visual es a desarrollar hábitos en donde todas las personas que trabajan en la operación se integran en el análisis de los datos, se integran en la propuesta de ideas y soluciones y obviamente pues también en el entendimiento de lo que está pasando en sus áreas de trabajo. Tercero fue trabajo estandarizado porque como bien comentó César, pues no existe un entrenamiento formal y un sistema de desarrollo de talento, entonces la base pues son las instrucciones de trabajo, no procedimientos complejos ni largos, todo debe caer en la secuencia de las instrucciones visuales y esto nos permite en una siguiente fase desarrollar personal mutiabilidades y desarrollarlos en mucho menos tiempo, en un 20% máximo del tiempo que antes lo hacíamos en un concepto normal. Bueno, el proyecto, este proyecto de piloto se desarrolla a través de las diferentes fases que comenté, definir, primero definimos el problema, el caso de negocio, los objetivos, el equipo, etcétera, después medimos, medimos y mapeamos, mapeamos el proceso de principio a fin, analizamos para identificar las restricciones y desperdicios, mejoramos para elevar significativamente la restricción y también el resultado y controlamos para mantener las mejoras. Bueno, entonces el mapa de valor es un mapa que nos permite de alto nivel, de hecho es una de las 10 herramientas de líderes que nos permite ver el proceso desde el cliente, desde ventas, desde cómo el cliente nos pide y cómo el cliente nos confirma, vemos el flujo de la información, cómo hacemos la planificación, cómo hacemos las compras, después cómo recibimos los materiales y cómo estos materiales a través de las diferentes etapas del proceso agrícola agregan valor y hay otras actividades que no agregan valor y ese es el objetivo del mapa, identificar los tiempos de ciclo de principio a fin, identificar a partir de ahí pues cuáles son, por ejemplo, también aquí se hizo una medición de la demanda y encontramos algunos picos, el 47% de los productos se procesan en marzo, abril y mayo, además estamos buscando variaciones, encontramos que una variación muy importante es los días miércoles, fíjate, los miércoles también son picos extremos y eso no lo habían identificado porque nunca habían hecho una gráfica de este tipo, también hicimos un diagrama espagueti en la fase de análisis para identificar todos los recorridos de todas estas plantas, esta es una planta grandísima, esta es una de tantas plantas grandísimas, en donde podemos ver los recorridos de los materiales de las personas, etcétera, hasta que son cargados en los camiones, estos son los andenes donde se cargan y hasta que se van a distribuirse, ellos para que se den una idea les venden a todos los home depots, lowes, etcétera, son de sus principales clientes, casas que venden las plantas ornamentales, etcétera, y nosotros nos enfocamos en un tipo o en una unidad de valor para el piloto, este fue nuestro enfoque, ahí, entonces nos enfocamos, ahora sí que si hacemos el pareto de 20-80, nos enfocamos en el 20% de los productos que generan el 80% de las órdenes, en este caso eran para Arizona, Las Vegas y Lake Matthews, que es un centro de distribución, nos dimos cuenta que en un periodo de evaluación de dos semanas, ellos recorren 582 kilómetros, imagínense, esto es como si cada persona que trabaja ahí en un año fuera en viaje caminando de ida y vuelta hasta Miami 3.5 veces, imagínense, o sea, realmente encontramos en ese tema de transportes y movimientos de personas la oportunidad más grande porque al final aunque no agreguen valor, se tiene que pagar, entonces, pues ahí tenían un costo de mano de obra altísimo, altísimo que estaba siendo incosteable la operación. Adicional a eso, pues también hicimos un análisis, todos sus camiones de entrega son rentados y aquí algo muy interesante que vimos es que desde las 5 de la mañana que llega la gente hasta la 1 de la tarde esos camiones están parados, entonces, pues la renta representan casi, bueno, 350 mil dólares al año, imagínense, y a veces un 15% más en la temporada alta. Hicimos un análisis de todos los desperdicios o los enemigos de productividad, comentamos, vimos que había mucha sobrecarga, tiempo extra del 10 al 18%, muchas horas en temporadas pico, la verdad, estos son trabajos muy difíciles, muy retadores, el horario de la agricultura a veces va en 75, 85 horas por semana y pues un costo demasiado alto. En variabilidad, pues tienen una alta mezcla de productos, ya dijimos más de 2.000 SKUs, diferentes métodos de recolección y empaque, no hay ubicaciones estandarizadas y hay diferentes métodos de empaque también, encontramos mucha variación. En transporte, pues este es el más alto desperdicio, esos son los carritos que mueven todas las plantas alrededor de todo este proceso, entonces, ese exceso de materialistas, largas, distancias de transportes y un diseño de la distribución de esta compañía pues muy ineficiente. A veces se produce más de lo que necesita o antes de que lo necesita se acumulan inventarios y eso hace pues que también tengan una alta inversión detenida en sus procesos. Muchos tiempos de búsqueda para encontrar etiquetas, para encontrar plantas, para encontrar personas, etcétera. Mucho esfuerzo en eso. Y también muchos inventarios, productos retenidos mucho tiempo, doble o triple manejo, que a veces necesitaban esos espacios para preparar los envíos y como estaban utilizando estos espacios, otros productos los sacaban de aquí, los llevaban a otro lugar y después los regresaban después de que hacían ya el procesamiento de órdenes. muchos defectos también, mucha reimpresión de etiquetas, lo cual pues ahí parecía como si no fuera significativo, pero después hicimos el cálculo de todo lo que desperdician y es un costo altísimo. Después nos dimos cuenta que aún siendo un tema de agrícola, pues todo estaba manejado por departamentos y eso lo encontramos casi en todas las industrias, en la industria de la salud, en la industria de la manufactura, etcétera. Cada departamento tiene su personal, tiene sus jefes y no les gusta que se mezclen entre ellos, entonces eso hace muy ineficiente y inoperante el proceso, entonces estaba todo distribuido de una manera muy expandida en todo el proceso y entonces la mejor propuesta aquí fue una célula, bueno aquí les llamaron POTS, una célula de trabajo en donde se procesa en este caso el 20% de los materiales que generan el 80% de las ventas, entonces básicamente este proceso consistió en poner un supermercado de todas las plantas que se necesitan alrededor de este proceso, aquí tenemos las estaciones de empaque, todas estas son las estaciones de preparación, bueno, las estaciones de empaque, lo que hace el personal es que va tomando sus carritos que están aquí, va tomando como si fuera un supermercado, va poniendo todos los pedidos, todos los pedidos en estos carritos, los carritos llegan a unas estaciones que están aquí en donde se imprimen las etiquetas y en donde se van localizando como un sistema de aeropuertos, como si fueran pasajeros que se van a ir en estos aviones, se hizo una especie de sistema de aeropuerto y además y además se hizo en un espacio muy pequeño, o sea, estamos viendo que el 80% de los productos se procesan en un espacio de menos del 10% de la planta y esto obviamente lo que hizo fue reducir significativamente los tiempos de búsqueda, los recorridos, etcétera y bueno, también se hizo el plan de cómo sería hacia el futuro, este fue el primero, este fue el primer pod y funcionó muy bien, después nos preguntaron oye, ¿cómo sería una fase de despliegue? Bueno, pues la fase de despliegue tendría un segundo pod que consideraría otro cierto tipo de productos, otra célula que es la célula 3 y la célula 4, entonces a partir de ahí pues se liberó mucho espacio, se liberó casi la mitad del espacio de toda la planta para procesar otros productos o para crecimiento futuro, entonces bueno, ese fue para el despliegue. Bueno, otra cosa muy importante es que se desarrollaron equipos de valor, es decir, cada uno de estos pods o células de trabajo tendría un equipo multidisciplinario que tendría pues todas las funciones combinadas desde su líder de valor, las personas de ventas, de impresión, de envíos, de recolección, etcétera, entonces son cuatro equipos de valor en donde, bueno, aquí están los cuatro equipos, Lake Matthews y pedidos locales, Las Vegas y Arizona, Out of State, que sería el equipo tres y órdenes de transferencia. Bueno, y entonces se usó un sistema tipo aeropuerto en donde tenemos digamos los aviones que son los los andenes que están aquí que están preparándose para salir a su destino y que como dije antes estos estas preparaciones se hacían desde las cinco hasta la una de la tarde, ahora a las nueve de la mañana están saliendo los primeros los primeros camiones a entregar con lo que significa eso en tiempo de renta de vehículos. Bueno, ahorros potenciales, aquí podemos ver solamente en el proyecto en el proyecto piloto el ahorro potencial fue de más de un millón de dólares, un millón setecientos mil dólares y eso obviamente motivó a la gerencia pues a desarrollar este otros proyectos porque a veces a este tipo de iniciativas no le ven el impacto y si no le ven el impacto pues no hay no hay seguimiento entonces esto fue lo que hizo que pues continuaran obviamente con el entrenamiento y con el despliegue y ahora esta es la compañía número uno de este tipo de de plantas. Entonces si tú quisieras complementar algo aquí César no sé si también hay algunas preguntas mucho gusto Sí, nada más para para complementar y digamos darle forma a la a la idea pues hay que hay que romper muchos paradigmas en en la agricultura todavía pues se piensa de que esta metodología es para la manufactura y que pues solamente sirve y servirá para la fabricación de automóviles o de o en la parte electrónica pues las herramientas están ahí solamente hay que buscar la manera de cómo aplicarlas en los diferentes procesos procesos hay en todas partes entonces mientras haya procesos va a haber áreas de oportunidad y mientras haya áreas de oportunidad va a haber pues ahorros que se pueden obtener un teléfono que está abierto ¿puedes cerrar tu micrófono por favor? ¿puedes cerrar su micrófono por favor? gracias gracias sigue si les decía les decía que pues mientras enfoquemos dónde están los procesos dónde se encuentra nuestro cuello de botella vamos a encontrar áreas de oportunidad y en la medida pues que eso suceda pues vamos a entrar en ese proceso de mejora continua y pues vamos a estar consiguiendo ahorros permanentemente ¿no? es nada más buscarle el modo buscar dónde están los procesos y empezar a aplicar estas herramientas ok gracias Luis no al contrario con mucho gusto muchísimas gracias a ti yo les voy a dejar aquí mi correo electrónico en dado caso que tengan alguna pregunta adicional y bueno no sé si alguien quisiera hacer algún comentario alguna pregunta en relación a la ponencia con todo gusto ahora sí si quieren abrirse el micrófono con todo gusto vamos a ver si hay alguna pregunta en el chat saludos ¿me escuchan? sí adelante Sergio por favor ok mucho gusto gracias por la presentación para comentarles yo estoy en Guatemala en una empresa de alto impacto agrícola entonces mencionabas algo de agricultura de precisión que es algo que no se tiene pero nosotros ya pasamos por ahí ya vamos más adelante ¿en dónde podríamos arrancar con esto del Six Sigma si ya estamos en un nivel de agricultura de precisión robótica automatización y demás? bueno mira yo le le daría un vistazo a cómo están organizados sus procesos porque en general aunque el proceso en sí mismo esté automatizado de la cuestión agrícola va a haber algunos otros procesos como recursos humanos que comentaba ahorita César procesos de ventas procesos de comercialización de logística etcétera en los que posiblemente nunca han sido tocados ni por la mejora ni tampoco por la tecnología entonces por ejemplo ahorita mismo estamos haciendo un proceso un proyecto en Hawái donde en una de las islas el enfoque está en la automatización y en la tecnología pero nos damos cuenta que muchos procesos alrededor de eso siguen siendo muy arcaicos y no tenemos temas ni siquiera de orden ni limpieza por ejemplo para todo el tema de los materiales de empaque que se necesitan no hay una forma de organizarlos de por ejemplo en lugar de tener un proceso push ahora estamos implementando un proceso pull en donde los proveedores de los materiales de empaque digamos que surten de acuerdo a un kanban y ellos lo que hacen es recolectar los materiales que necesitan solamente los necesarios etcétera entonces ahí la oportunidad está en muchos de los procesos alternos adicional a eso Sergio vemos que aunque se han automatizado muchos de sus procesos agrícolas digamos que brincaron del proceso tradicional al proceso automatizado sin hacer cambios por ejemplo en la forma en la que las personas trabajan en la forma en la que las personas analizan sus datos en los tableros de información etcétera entonces yo ahí lo que veo son oportunidades alrededor del proceso y que tienen que ver con la comunicación de las personas con la generación de hábitos etcétera entonces sin excepción vamos a encontrar oportunidades sí de acuerdo gracias fíjate que estamos justamente observando esa situación verdad porque lamentablemente las empresas uno quisiera que crecieran todos al mismo tiempo pero no siempre se queda alguien atrás verdad entonces pues hay que empezar a empujar a eso o lo que decías el pool jalarlos más que empujarlos verdad para que se nivelen ahora Six Sigma nos puede ayudar en el diagnóstico en la implementación y en el monitoreo de esas mejoras correcto así es en el Six Sigma Institute nosotros ayudamos a las empresas a primero que todo el entrenamiento adicional a eso pues también colaboramos con universidades en diferentes países del mundo para llevar estos entrenamientos de certificación a las empresas a los alumnos etcétera segundo pues en darles la guía para hacer la evaluación los diagnósticos eso es muy importante y tercero en el coaching para que implementen correctamente las herramientas para que hagan que sus procesos cambien significativamente en poco tiempo a veces no solo es suficiente el conocimiento sino también la guía en la cual nosotros como dije apoyamos a diferentes empresas nosotros tenemos operaciones en Europa en África en Estados Unidos en México en Sudamérica en donde les prestamos el servicio de coaching para que las herramientas las vayan desarrollando adecuadamente y además se desarrollen personas internamente para que más adelante ellos sean quienes guíen el proceso de la mejora continua entonces y en algunos casos también les sugerimos tecnología que es tecnología probada de acuerdo al tipo de industria para hacer que sus procesos pues pasen a un siguiente nivel esos son los servicios con los que nosotros apoyamos a las empresas Sergio ok muchas gracias creo que vamos a tener que seguir hablando adelante te agradezco al contrario Sergio con mucho gusto si con mucho gusto les hacemos llegar la presentación aquí nos comentaba Guillermo así que cuente con eso por eso pedimos cuando cuando se cuando entraron a la conferencia que pusieran ahí sus datos y con mucho gusto les hacemos llegar la presentación y además cualquier duda que puedan tener con mucho gusto estaremos respondiéndolas bueno no sé César si tú quieres dar algún mensaje final sí gracias Luis nada más puedes comentarles que de acuerdo a lo que platicaba Sergio hace un momento pues independientemente de la automatización que se pueda haber dado en los procesos pues a veces cometemos el error de automatizar incluso estamos automatizando procesos que en ese momento no necesitan automatizarse entonces en lugar de levantar el cuello de botella estamos agudizando el cuello de botella entonces hay muchas cosas que estudiar muchas cosas que aprender muchas cosas en que enfocarnos y pues también estamos con todo gusto pues estamos a la orden y muchas gracias por estar ahí gracias Luis también bueno muchas gracias también César bueno pues muchas gracias a todos les deseamos que tengan muy buen día y estamos a sus órdenes un abrazo para todos muchas gracias muchas gracias Luis este y si no hay ahorita más preguntas por el momento este queremos agradecer su participación a todos y como les comentó Luis les haremos llegar a sus respectivos direcciones de correo la la presentación de este que tuvo lugar este día muchísimas gracias a todos gracias buen día gracias Sergio igualmente gracias a todos Gracias por ver el video.